¡Oh! ¡Mirá del Brody! ¡Qué noche! ¡Corta! ¡Ahí! ¡Tax! ¡El Nari! ¡Villano! ¡El Santi! ¡Me está matando! ¡El maldito primo! ¡Ah! ¡No iba a haber al teatro! ¡El Rino! ¡El Paco! ¡No, no, no! ¡El Rufián! ¡La pendeja! ¡Mirá de gorda que estaba la pendeja! qué grande, qué grande el tome ahí, no voy a hacer la gamba, boludo qué grande, qué grande ese fue el me estás matando más sincero de la vida o sea, corte, me salió del fondo del corazón, digamos, me estás partiendo al medio, me estás extinguiendo o sea, me hizo pelota o sea, me hizo totalmente me destruyó me mató me mató